Buenas noches. Buenas noches. Sí, 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 buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Yo! ¡Niños! Hay un montón de villanos en el mundo. Pero yo voy a ser un supervillano. ¿Crees que un niñato cañejo puede ser un villano? Soy, pero que muy malo. Vale, vale. No soy mini. Parad de llamarme eso. Empieza el rock and roll. ¡Mini jefe! Mis minions me salvarán. Si os gusta, mételos con pequeños. ¡Soy maestra de Kung Fu! ¿Te enseñan Kung Fu por Smoochie Smoochie? Os enseñaré. Ahora vosotros. ¡Ya! Kevin, Kevin, Kevin. ¡Ya! Toma! ¡Mini jefe! ¿Por qué no peleamos limpio esta vez? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Minions! ¡A la ataque! Ni-Ne-Ne-Ni-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne Gracias por ver el video.